Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Nadia Bostasek, me desempeño como bibliotecaria en la ciudad de Rosario, en el Instituto Número 35, Juan María Gutiérrez, de la provincia de Santa Fe. Bueno, esta experiencia durante el 2020 que les quería comentar, en el aislamiento, que estuvimos en casa, tuvimos puntualmente dos proyectos. El primero que me gustaría contarles, compartirles, es pensar la biblioteca en un ambiente virtual. Nosotros ya teníamos una plataforma que es de la red Infod, tuvimos que pensar en armar un aula virtual. ¿Cómo dar un servicio, no? Bueno, pensábamos cómo damos un servicio, cómo lo damos en la presencialidad, en lo virtual. Bueno, de esta manera, en una charla que tuvimos con los directivos, nos preguntamos cómo configuramos este aula, cómo la hacemos entretenida, qué contenido cargamos. Bueno, de esta manera armamos secciones, el inicio, donde nos presentamos, donde hay un resumen del contenido del aula, hay una parte de efemérides, hay noticias donde se publican, sobre todo, capacitaciones. Tenemos una parte de archivos, de sitios, donde compartimos contenidos web, educativos, sitios gratuitos y seguros para los y las estudiantes. Y el cuerpo docente también que visita este aula, abastecemos a 900 alumnas que tenemos en la institución. Así que había todo un trabajo para pensar. Bien, ese fue el primer proyecto. El aula actualmente se sigue usando. Podemos decir, cuando yo me presento con las chicas, actualmente las recibimos presencialmente, les digo, bueno, chicas, me encuentran en la biblioteca, en la planta baja de la institución, y si no, también en el sitio web de la escuela, en la plataforma, se pueden comunicar conmigo. Pero creo que esto es muy importante, este formato híbrido, llego para quedarse, estamos muy conformes, muy contentos, se usa todo a full. Así que, bueno, les quería contar eso. También, un segundo proyecto, un proyecto que teníamos medio varado hace mucho tiempo, porque no lo podíamos llevar a cabo por una cuestión de tiempo y de dispositivos, falta de dispositivos, era el escaneado de programas de exámenes. Cuando hablo de escáner, no teníamos acceso a comprar uno, entonces, charlando con los directivos también, dijimos, bueno, ¿qué tenemos a disposición? Tenemos el celular y Wi-Fi. Listo, perfecto. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Nos bajamos una aplicación gratuita, que se llama CAM Scanner, y gracias a esta aplicación y un trabajo muy minucioso en casa, buscando la luz correcta, que no se nos tiemble la mano, pudimos escanear programas de exámenes y llegar al archivo que contiene desde el año 1988 hasta la actualidad. Podemos decir, tenemos 32 años de planes de estudios digitalizados. Eso fue el trabajo minucioso y el que más nos costó llevar a cabo. Nos llegó prácticamente todo el año, porque teníamos que esperar que la biblioteca, que la escuela abra para ir a buscar los biblioratos, traerlos a mi casa, traer en un carrito los que podía, traer porque no tengo movilidad, no tengo auto, era hacerlo caminando. Así que fue todo un trabajo a pulmón. Estamos muy conformes con este trabajo. Nos dinamizó el envío de planes de estudio. Les quería comentar que cuando te piden planes de estudio, se demoran a veces días, semanas. De esta manera, teniendo nuestro repositorio, nuestro servidor, en el drive del mail, podemos enviar planes de estudio en menos de una hora. Así que creo que esto fue un gran logro. Estos dos proyectos que les conté se llevaron a cabo durante todo el 2020. Actualmente siguen vigentes porque hay cosas para ajustar. Fue todo un aprendizaje durante el 2021. Además de, en este año, digamos, en la actualidad, el desafío que tenemos es seguir ordenando ese repositorio. Y aparte de ordenarlos por carrera, que nosotros abastecemos a tres carreras, filosofía inicial y primaria, queríamos acomodarlos por año y por plan, porque eso también hay que tener en cuenta. Los planes de estudio van cambiando y a la hora de pedir, solicitar homologaciones, es muy importante tener este detalle en cuenta de que tiene que coincidir el plan de estudio con el estudiante o la estudiante recibida. Así que, bueno, ahora tenemos esa tarea. Pero, bueno, ya el trabajo minucioso ya está llevado a cabo. Así que es seguir alineando y perfeccionando esto que pudimos hacer. Bien. Los resultados obtenidos en estos dos proyectos, podemos decir que fueron óptimos, están logrados y estamos muy contentos. Esto marca un antecedente en la biblioteca. Logramos, sin mucho fondo económico, logramos con el celular y, bueno, a pulmón, digitalizar programas de exámenes y además ser parte de una aula virtual y nuestra comunicación fue fluida, permanente, cotidiana, todos los días. Así que pudimos trabajar muy bien. Estamos muy conformes. Bueno, para cerrar, espero haber sido clara con este relato. Quería saludar a la institución, número 35, Juan María Gutiérrez, a mis directivos, a la regente, a la vicerectora, a mis compañeros, que al sector de alumnado, muy importante. Trabajamos codo a codo con ellos, sobre todo con esto de los planes de estudio. Y, bueno, a mis compañeras bibliotecarias también del Instituto Normal Número 2. Quería saludarlos y agradecerles el acompañamiento, el apoyo. Trabajamos así, como me refiero, a pulmón, con muchas ganas. Y, bueno, como frase final, podemos decir que sin mucho fondo económico, sin quizás mucho... Hay ganas y creo que eso es lo importante y podemos lograr un buen trabajo. Y, bueno, y nada más. Los saludo y gracias por esta entrevista. Estamos muy contentos con el trabajo realizado. Y, nada más. Gracias. Gracias.